¿Qué onda raza? El día de hoy voy a estar grabando acordeón con mi compa Eric Que ya en unos minutos ya va a llegar Voy a estar terminando el álbum de La Revelación de Tierra Caliente Ya solamente me falta grabar el acordeón No creo que sean todas las canciones, solamente unas cuantas canciones que me falta grabar el acordeón Y es lo que voy a estar haciendo hoy Y por cierto, oye, ya acabé el proyecto de mi compa Alfredo Ya se acabó todo Más al rato ya le voy a mandar el máster para que le cheque una última vez Ya lo chequeamos y habían dos, tres fallas Este, una era, el box sexto estaba, se oía un ruido Y había una voz, una canción que una voz se cortaba poquito Y la otra canción faltaba tuba Faltaba, faltaba por grabarla toda Entonces, pero ya, ya hoy, el día de hoy ya acabé todo eso Y ya espero que, que mañana o el mañana pasado ya me diga que ahí ya está todo bien para finalizarlo ya Este, so, la próxima semana voy a estar haciendo el mix de, 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 de La Revelación Y también, este, ordené unas, unas cosillas que hoy me llegaron, no me llegaron todas las cosas, pero Me llegaron, me llegaron partes Este, aquí les muestro las, las cajitas Bueno, las, las cajas que llegaron Este, so, después voy a hacer un unboxing Este, a lo mejor mañana Mañana, mañana o, o a lo mejor hago una hoy y, y mañana hago otro, porque me faltan cosillas que, que no, no han llegado todavía Ordené un aparato que, que, que quita el, lo húmedo, porque está un poco húmedo aquí en, 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 en mi basement Leí por allí que, que la humedad causa, que los micrófonos no, no trabajen muy bien Así que compré un, un chiquitillo nomás ahí para, porque no, no, no creo que aquí haya mucha, mucha humedad Pero sí, 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 sí sé que sí hay So, compré eso, compré cajas para mi, para mi batería Y compré unos snakes, um, cable snakes Para, para usarlos en vivo Y usé, y compré una caja para mis micrófonos Un hard case para mis micrófonos Y, y también compré una percusión Porque, este, ocupo una percusión, este Lo quiero usar como un tipo loop Que, que cuando le pegue, que cuando le pegue a, 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 a la, a la percusión Si, um, vaya un loop Este, para las presentaciones en vivo Así que es lo que me va a estar llegando En este, en estos días En estos días Y también ando un poco, un poco malo Pero, no, no importa Que ando echándole ganas Así que, le, le, les dejo este, este video con mi compa Eric Vamos a estar grabando, o, o, acordeón Yo no se escucho un lado Oh, es que aquí está movida esta madre Oh, sí, nomás se escucha un lado No, 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 no Así salió, ¿no? Creo que es nomás esa parte. Ok. Vamos, vamos. A ver, ahí están. A ver, se da. Ya está cambiando mucho la rap. Se me están acabando los adornos, compadre. Llámelo. Otra. Y ahí es la... Ahí está, ¿verdad? Sí. Algo anda mal, ¿verdad? Algo anda mal. La tuba, ¿no? A ver... Oh, sí, le subí dos. Oh, es nomás uno, ¿no? Es nomás uno. Ahí está. Ahí está. Nada más como que faltó un... Un... Un botón por ahí. Sí. Sí, ahí en la mitad. Nada más uno. Ándale. A ver. Nada más hago esa parte. Ah, otra vez. Sí. Otra. Sí lo escuché que me atoré. Creo que sí está. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿y crees donde vaya a la tercera? ¿A la tercera? Ajá Ajá Ajá